Bien chicos, aquí tenéis otro vídeo en el que vamos a volver a practicar el ajuste de reacciones R2 empleando el método de lión-electrón y la identificación de lo que es el agente oxidante y el reductor. Espero que con este segundo vídeo ya os quede todo perfectamente claro y podamos seguir avanzando con la materia. Bien, vamos a hacer otro ejemplo en el que vamos a ajustar una reacción por el método de lión-electrón en medio ácido ya que aparece por aquí el ácido sulfúrico. Bien, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es asignar los números de oxidación a todos los elementos. Comenzamos. El potasio por ser un alcalino es más uno, el oxígeno como siempre es menos dos y el manganeso lo sacamos por suma. La suma de todos los elementos de esa molécula debe ser cero. Uno del potasio más x del manganeso menos ocho del oxígeno tiene que ser igual a cero, por tanto la x es igual a siete. Se lo ponemos. En el siguiente, en el yoduro potásico, el yoduro por ser aluro, ser un halógeno combinado es menos uno y el potasio por ser alcalino es más uno. Comprobamos que la suma es cero. En el ácido sulfúrico, perdón, el oxígeno es menos dos como siempre, el hidrógeno es más uno y el azufre lo sacamos por suma. Dos del hidrógeno más x del azufre menos ocho del oxígeno es igual a cero, por tanto x es seis. Se lo ponemos. En el sulfato de manganeso, el oxígeno es menos dos, el manganeso es más dos, que es su valencia en esa sal, en ese compuesto ternario. Y el azufre pues lo podemos sacar por diferencia, por suma. Dos del manganeso más x del azufre menos ocho del oxígeno es igual a cero, por tanto el azufre tiene numeros y acción seis, más seis. Se lo ponemos. Para el yodo, al ser un elemento no combinado es cero y en el sulfato de potasio el oxígeno es menos dos, potasio es más uno y el azufre lo volvemos a sacar por diferencia. Dos del potasio más x del azufre menos ocho del oxígeno es igual a cero, por tanto x es igual a seis y se lo ponemos. Y en el agua, el oxígeno es menos dos y el hidrógeno es más uno. Comprobamos que más dos menos dos es igual a cero. Bien, en un siguiente paso lo que tenemos que hacer es determinar qué elementos cambian de numeros y acción, que en este caso es el manganeso y el yodo, y para cada uno de los compuestos en los que están, comprobar si se disocian para ver en qué iones están estos átomos. Quiero decir, en el permanganato potásico, cuando este compuesto se disuelve en agua, se disocia y produce potasio y anión permanganato. Por lo tanto, comprobamos que el manganeso está en ese anión, por tanto ese es el que tenemos que considerar. En el caso del sulfato de manganeso, cuando este compuesto, esta sal se disuelve en agua, produce catión manganeso y anión sulfato. Comprobamos que el manganeso, que es el que cambia la numeros y acción, está en forma de catión manganeso 2. Por tanto, el resto de la molécula lo olvidamos. De forma, en esta semirreacción tendremos permanganato para dar catión manganeso 2. Bien, en el caso del yoduro potásico, es otra sal que cuando se disuelve en agua produce catión potasio y anión yoduro, siendo este el elemento que cambia de numeros y acción. Y en el caso del yodo molecular, al ser una molécula covalente, cuando se disuelve en agua, permanece inalterada. Por tanto, la segunda semirreacción que tenemos que considerar será el yoduro para dar yodo. Bien, el siguiente paso en el ajuste es coger cada una de las semirreacciones, por ejemplo la primera, y seguir los pasos de los que ya hemos hablado, teniendo en cuenta que estamos ajustando en medio ácido. Lo primero es ajustar el elemento central, en este caso es el manganeso, que hay uno a cada lado de la flecha, por tanto está ajustado. A continuación, ajustaremos oxígeno con aguas. Como hay 4 oxígenos a la izquierda y ninguno a la derecha, hemos de añadir 4 moléculas de agua a la derecha. En el paso tercero, ajustamos los hidrógenos con protones. Como hay 8 hidrógenos a la derecha y ninguno a la izquierda, hemos de añadir 8 protones. Y por último, para incluir los electrones, solamente hemos de realizar el ajuste de carga. A la izquierda tenemos una carga negativa del permanganato y 8 positivas. De los 8 protones, tenemos 7 positivas. Mientras a la derecha, tenemos solamente 2 cargas positivas del manganeso. Por tanto, hemos de añadir 5 electrones a la izquierda de la flecha. Esto está en consonancia con el hecho de que el manganeso pasa de manganeso más 7 a manganeso más 2. ¿De acuerdo? Por eso hemos de añadir 5 electrones. En la segunda semirreacción del yoduro para dar yodo, seguimos los mismos pasos. Lo primero, ajustamos el elemento central. En este caso, el central es el yodo. A la izquierda hay 1, a la derecha hay 2. Por tanto, hemos de añadir un 2 a la izquierda. Como no hay oxígenos ni hidrógenos, los pasos 2 y 3 los podemos saltar y simplemente ajustamos la carga con electrones. A la izquierda hay 2 negativas, a la derecha no hay ninguna, por tanto, hemos de añadir 2 electrones a la derecha. Comprobamos que esto está de acuerdo con el hecho de que el yoduro pasa de menos 1, que son 2 yoduros, son menos 2 cargas negativas, pasan a 0. Han perdido 2 cargas negativas, los 2 electrones que se han producido. Bien, a continuación escribimos las dos semirreacciones. Y nos tenemos que dar cuenta de que en la primera reacción, para que se produzca, necesita consumirse 5 electrones, mientras en la segunda se producen 2 electrones cada vez que se produce la reacción. Como es un ciclo en el que no pueden ni sobrar ni faltar electrones, hemos de calcular el mínimo común múltiplo de 5 y 2, que como sabes que es 10. Entonces, estos 10 van a ser los electrones puestos en fuego, los electrones implicados. Por tanto, para que se consuman 10 electrones en la primera reacción, hay que multiplicar esta por 2, y para que se produzcan 10 electrones en la segunda, hay que multiplicarla por 5. Si ahora multiplicamos cada especie por el número correspondiente, podemos escribir la reacción global, que será 2 de permanganato más 16 de protones más 10 yoduros, para dar 2 de manganeso 2, 8 de agua y 5 de yodo. Observa que los electrones no los he puesto, ya que aparecerían 10 en reactivos y 10 en productos, y serían simplificados igual que en las ecuaciones matemáticas. Bien, a continuación escribimos la reacción que nos han dado, y vamos asignando a cada especie su número estequiométrico. 2 de permanganato, pues 2 de permanganato potásico. Vamos a escribir rayitas debajo de los compuestos, que ya están ajustados, para saber que esos no podemos modificarlos. A continuación, 10 de yoduro, 10 de yoduro potásico. Solamente lo vamos a hacer con los 4 compuestos en los que aparecen los elementos que cambian de números y acción, el manganeso y el yodo. A continuación, 2 de manganeso 2, por tanto, 2 de sulfato de manganeso, 5 de yodo, 5 de yodo. Y ahora el resto de compuestos los vamos a ajustar por tanteo. Vamos a comenzar a ajustar los potasios. Como tenemos en reactivos 2 del permanganato y 10 del yoduro potasio, son 12, y necesitamos 12 en productos, necesitamos 6 moléculas de sulfato de potasio. Por tanto, le ponemos un 6 y le ponemos una rayita y ya sabemos que ese compuesto está ajustado. A continuación, vamos a ajustar el ácido sulfúrico con los azufres. Nos damos cuenta que en productos tenemos 2 azufres del sulfato de manganeso y 6 del sulfato de potasio. Esto hace 8. Por tanto, necesitaremos un 8 delante del sulfúrico para que haya 8 azufres en los reactivos. Otro ajustado. Y nos queda el agua. El agua la podemos ajustar, por ejemplo, contando hidrógenos. Como tenemos 16 hidrógenos en reactivos, 8 por 2, 16, y en productos solamente de hidrógeno en el agua, necesitamos 8 moléculas de agua para que 8 por 2 también sea 16. Tenemos el agua ajustada. Un consejo es comprobar que se ha hecho bien ajustando, comprobando que el otro elemento que no se ha manejado todavía, que en este caso es el oxígeno, está bien ajustado. Vamos a hacerlo. Tenemos en reactivos 2 por 4, 8, más 4 por 8, 32. Y en productos tenemos 2 por 4, 8, más 6 por 4, 24, más 8 del agua. Hacen 40 en reactivos y 40 en productos. Por tanto, está bien ajustada. Por tanto, la respuesta a este apartado es esta reacción perfectamente ajustada. Bien, en el apartado B se nos pide que identifiquemos el agente oxidante y el agente reductor. Lo primero que necesitamos escribir es las dos semirreacciones de este ejercicio. Si observa en la primera, en la primera se ha producido una ganancia de electrones. Esto es lo que se llama una reducción. Una reducción es la ganancia de electrones. O también lo podemos ver como una disminución en el número de oxidación. Esto es un juego de palabras que nos puede venir muy bien. Reducción, ganancia de electrones o disminución en el número de oxidación. Reducción, disminución. Observa que el manganeso, que es más 7, su número de oxidación, ha pasado a manganeso 2, más 2. Por tanto, se ha reducido, ha disminuido su nueva oxidación, se ha reducido. Por contra, en la otra semirreacción, lo que se ha producido es una pérdida de electrones. Los electrones son un producto de la reacción. ¿Vale? Pues siempre que hablamos de pérdida de electrones, estamos hablando de una oxidación. Una oxidación también se identifica con un aumento en el número de oxidación. En este caso, concretamente, el yoduro es menos 1, ha pasado a yodo elemental, que es 0, de menos 1 a 0, su número de oxidación ha aumentado. Es una oxidación. Pues bien, el permanganato potásico, como estamos viendo, experimenta una reducción. Él se reduce. Pero si él se reduce, oxida al que tiene al lado, al yoduro. Date cuenta del juego de palabras, un poco el trabalenguas. El permanganato se reduce y, por tanto, oxida a quien tiene al lado. Por tanto, es un oxidante. ¿De acuerdo? Con el yoduro potásico pasa lo contrario. El yoduro potásico experimenta una oxidación. Él se oxida. Pero si él se oxida, reduce al que tiene al lado, al permanganato. ¿Está claro? El yoduro potásico se oxida, por tanto, reduce. Al que tiene al lado, por tanto, es un reductor. Bien, espero que hayas entendido perfectamente cómo se ajustan las reacciones y cómo se identifica el agente oxidante y el reductor. Y que siga viendo los siguientes vídeos. Venga, mucho ánimo.